de la ciudad de México. Buenas noches, sean bienvenidos a El Gráfico TV en este día miércoles 8 de julio del año 2020. Gracias por acompañarnos a través de canal 337 en cable y de nuestro canal en YouTube El Gráfico TV con Marcelo Betancourt Diego López, Cristian Villalta Mucho para conversar. ¿Qué tal Diego López? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está Cristian? Chelo, que gusto saludarte amigos televidentes, el placer compartir con nosotros esta hora de información deportiva mucho para platicar sobre el fútbol nacional fútbol internacional también el Barcelona ganó y mandó el descenso al español, a su hermano en la ciudad así que gracias por su sintonía y gracias a los que nos ven también en YouTube que se tienen un programa aparte con los tacos por delante, Marcelo Betancourt Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre un saludo, un placer estar acá saludos a los que nos siempre nos mandan saludos por medio de los que nos ven por YouTube y también a los que nos sintonizan por canal 33 y nada, aquí llenos de fútbol ahí perdidos de de todas las plataformas posibles para ver esos maconcitos europeos Muy bien Bueno, vamos a tener un programa muy interesante así es que no le cambie, por favor discusión a la carta Esta noche en El Gráfico TV Justicia a ritmo lento en la fast food Bueno vamos a tener un programa muy entretenido y confiamos que sea de más de utilidad didáctico estoy seguro que vamos a aprender varias cosas en esta emisión pero debemos comenzar hablando de lo más reciente que es la negociación jugadores dirigentes no lo habíamos incluido vamos a serles sinceros en la escaleta que es nuestro diseño previo al programa pero en las últimas horas hemos recibido información sobre la negociación entre jugadores y dirigentes de la primera división fundamentalmente la discusión está en qué porcentaje de sus salarios están dispuestos los jugadores a sacrificar a cambio de volver a la acción según fuentes que tenemos la propuesta de la primera división era que los jugadores aceptaran un recorte de un 25% los jugadores en un principio se plantaron en 15% pero finalmente los jugadores aceptarán un 20% para llevarlo a la mesa eso siempre y cuando se tomen las medidas de bioseguridad necesarias y se permita a los jugadores participar en el diseño del protocolo sanitario ¿por qué? porque los que van a arriesgar su salud son precisamente los futbolistas y entiendo que con eso es que los jugadores están dispuestos a continuar el proceso tal cual lo que usted ha dicho pero solo les pagarían durante el tiempo que estén jugando a ver los jugadores también han pedido según me informan según he podido conocer han pedido que se les pague de entrada la pretemporada si es que hacen pretemporada porque no tienen mucho para moverse y dejar eso es un pedido también desde que inicia la pretemporada desde ahí que venga el pago para que los jugadores puedan ir a entrenarse además de si algún jugador se contagia de este virus que el club corra porque se le atiende de buena manera a este jugador correcto además por supuesto está la noción de los jugadores de que una vez concluida la pandemia pues obviamente se le restablezcan las condiciones salariales pero para eso tendría que llegarse a la fase a la fase 5 y esos tiempos por supuesto tampoco los controla el fútbol ahora quíteme 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 esta todavía no me la gracias muy bien vamos a terminar esta parte es que esto surgió en las últimas horas y hemos finalmente corroborado este punto entonces antes de entrar al caso de Carlos Carrillo que lo vamos a tocar y vamos a profundizar en él preguntarle a los compañeros que opinan Marcelo que te parecen estos estos insumos bueno me parece yo creo que puede ser que hasta histórico si lo crees de alguna manera que se hayan sentado a la mesa una gremial de jugadores y que tengan capacidad para negociar ciertos términos con los que ellos estén dispuestos a participar en este tema del salario eso me parece bastante bien habría que habría que ver porque es como hay un montón de coincidencias que se cruzan por el camino que realmente la asociación de jugadores esté realmente representando los intereses de todos los jugadores y que no estemos comenzando ya a utilizar la gremial de futbolistas como una manera de llevar agua para su propio molino de alguna manera para los que están dirigiendo el asunto no quiero pensar no tenemos ningún tipo de prueba al respecto pero ojalá que no sea así de cualquier foro me parece histórico me parece perfecto y es lo que hemos estado pidiendo no lo vamos a venir a criticar ahora claro muy bien Diego López si estoy de acuerdo con Chelo Betancur y aplaudo de verdad que se haya tomado en cuenta a los jugadores lo hemos pedido lo hemos estado pidiendo y que bueno que ya están ahí ojalá luego se vengan sumando los técnicos los árbitros también para que los verdaderos protagonistas del fútbol nacional sean parte de la fuerza viva del fútbol pero por ahora me parece un paso importante y también que los jugadores hayan tenido la capacidad de negociar es decir yo no acepto el 25 pero no me aceptan el 15 o que quedemos en el 20 saben como cuando uno va a regatear a cualquier lugar y me parece favoroso también porque se nota que el compromiso que tienen por jugar claro está no solamente por el deporte sino también por el salario correcto yo creo que lo que señala Marcelo es importante yo solo le voy a dar un giro y es que creo que por supuesto no solo creyendo sino reconociendo la la buena voluntad de los principales dirigentes de Asofus Proes si creo que ellos deben ser conscientes de que este es un gran reto porque estoy convencido que no todos los jugadores van a estar de acuerdo que habrá probablemente que profundizar en las conversaciones adentro del mismo gremio pero ahí es donde está la potencial fortaleza de la asociación entonces ellos tienen que ser muy inteligentes muy estrategas y hacer un bloque común así como la dirigencia también lo debe hacer porque de lo contrario pues se puede perder tiempo y pueden ir quedando en el camino resquemores que ahorita solo le restarían legitimidad a lo que están por por conseguir lo que sí lo que sí me gusta es que por ejemplo hay una postura clara de parte de los jugadores queremos jugar a pesar del recorte solar queremos jugar entonces ya digamos se les preguntó respondieron que sí esa es su postura y coincide con la postura de los directivos coincide con la postura de la federación porque están dispuestos a utilizar el dinero de la FIF para ello y bueno por lo menos se nota que hay una postura compartida de parte de distintos tipos de rubros que nunca antes lo habíamos tenido nunca les habíamos preguntado por separado correcto a ver lo que me queda claro también aparte de lo que dice Chelo de que los jugadores están dispuestos a jugar es que va a haber fútbol porque según lo que lo que logré saber es la liga le dijo ok esto es no 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 la reunión de ayer fue prácticamente para ponerse de acuerdo verbalmente ahora se envió ya el documento a la liga es decir el documento no es que va a entrar a aprobación de la liga sino que ya está bien aprobado verbalmente el día de ayer lo que hablaba ahora y me decían hay algunos dirigentes que no quieren que haya fútbol hay algunos dirigentes que no quieren que haya fútbol no son todos claramente la mayoría sí pero parece que hay unos que no quieren que exista apertura para mí eso tampoco es un problema simplemente creería que lo congruente es que los que no quieran sean a un lado y no participen nada esto está obligando sí sí pero eso sí renuncia a participar en el futuro en la primera división profesional sí pero te imaginas el que se pone ahora mismo no tengo no puedo es mentira que voy a poder cumplir salarialmente a los jugadores bueno entonces tiene que dedicarse a otras actividades y qué pasa con esos jugadores si no juegan quedan libres sus contratos quedan anulados pero imagínate contratar a si quedan para cuatro equipos por 25 jugadores son 100 jugadores pero es peor que un equipo y una dirigencia que no están convencidas inician el torneo y en octubre le digan al jugador no tengo para pagarte de hecho yo creo mejor que te liberen ya mientras el libro pasa es regional está abierto de hecho yo creo que esa regla deberían valer incluso cuando no hay situaciones excepcionales generadas por una pandemia es decir antes cuando no había pandemia y no podían jugar o no podían organizarse lo suficiente como para pagar cuatro meses de planilla entonces no participe y entregue su categoría a la primera división te aseguro que al mismo jugador le resultaría más útil quedar libre ya a estar persiguiendo dirigentes para que le paguen en octubre confiemos que todos los que participen sean conscientes yo creo que todos están dando las señales correctas igual a falta de confirmación ahora leí algo de Lisandro Pola en redes sociales que el torneo sería para algunos equipos bastante corto es decir 16 partidos sería lo más según lo que digo nada oficial lo que leía ahora el presidente con el CEO de Alianza 16 partidos si uno se pone a pensar sería uno o dos meses de contrato para los jugadores es decir para los que paga cada liga medio en serio sabes que al final aquí nosotros venimos a sugerir y no lo hacemos más que con el ánimo de colaborar yo si creo que eso no es un problema en la medida en que el apertura en que el clausura comience de inmediato empezando el próximo año porque si todo el jugador porque si el clausura va a ser el espejo de la apertura y si puede que dure lo mismo entonces probablemente haya jugadores que solo tengan cuatro meses de trabajo en un año en un año en un año apertura a clausura en una campaña pero si tú les pegas esos cuatro meses bueno pues entonces les quedarán al final del clausura otros cuatro meses para bueno jugársela de otro modo y ya sabiendo a lo que se van a enfrentar entonces yo si creo que deseo y recomendaría humildemente que este esfuerzo de programación que van a hacer incluya de un solo el clausura y que no se queden ellos esperando que las condiciones sanitarias el próximo semestre o el primer semestre del otro año les permitan organizar un torneo más largo deberían programarlo de un solo una sugerencia puedo estar equivocado pues pero me suena más lógico si pero pensando claramente que este va a ser un torneo de transición si se quiere o de reinicio o como se quiera llamar pues se va a ser mucho más corto a comparación del que podría ser del otro año yo lo que considero es que tienen que correr tienen que hacerlo rápido tienen que decidir rápido definir rápido porque aquí el tema es que la incertidumbre es la que te están matando Alianza se quedó sin su portero titular por la incertidumbre Rafael García nunca tuvo oportunidad de decidir prefiero las condiciones de la liga del Zapo y la guatemalteca en el Zapo no había condiciones entonces tuvo que elegir la guatemalteca porque es lo que le convenía tener certeza y ojo con lo que está diciendo Chelo ojo para todos los dirigentes que comienzan a contratar y han comenzado a contratar ninguno de esos contratos por ahora está en la federación bueno no sé si ninguno pero varios no están en la federación todavía es decir los jugadores han acordado por ahora pero tienen la chance de poder irse a otro lado porque no están ahora mismo en la federación bueno yo no me quiero adelantar sobre la serie de problemas que pueden desatarse con esos contratos vayamos paso a paso y ojalá que digo cada quien tiene que ser correcto y velar por lo que por lo que es justo muy bien en ese marco de todo lo que pasó vamos a traer y ahora hubo una noticia en la cual tal vez ayer no era el momento de profundizar pero hoy la hemos traído acá porque creemos que habla mucho es muy elocuente sobre deficiencias que siguen dañando a nuestro fútbol ayer de un modo una coincidencia curiosa la federación salvareña de fútbol informaba sobre una resolución favorable en la demanda que el jugador Carlos Carrillo a la sazón presidente de Asofutproes había presentado empezando este año contra el equipo independiente este es el resumen del caso puntualmente Carrillo tenía un contrato válido pero luego de la pretemporada la dirigencia le dijo que no podía inscribirlo y luego se le dijo que Juan Pablo Herrera vicepresidente de la FESFU además de dirigente del independiente iba a negociar el contrato Carlos obviamente no aceptó luego ya no le dieron equipación ni le permitieron entrenarse Herrera le dijo que no le podían pagar que le iban a bajar el sueldo y a lo largo del proceso esto es curioso y por favor no me muevan tan rápido esta lámina en la resolución leemos que uno de los descargos que mencionó el presidente del club social independiente es que Carrillo se equivocó a la que oíra Juan Pablo Herrera de que en el proceso no se ha aprobado que él sea la persona que contrata o despida el nombre del equipo vaya valga me dio bueno continuemos tenemos solo una más y ya luego entramos al asunto pero ya esa ya ese tema a mí se me parece curioso tenemos una más por favor producción muy bien ok y finalmente bueno lo que ocurrió fue que Carrillo presentó su demanda tenía un montón de elementos a favor el contrato creo yo que bastaba y finalmente se falla a favor de Carrillo se falló a favor de Carrillo el si no me equivoco el 6 de marzo el 6 de marzo el 6 de marzo si me permiten no es que yo quiera ser maleducado con los televidentes pero aquí tenemos la resolución si no yo hasta ayer me di cuenta y entonces acá dice la fecha y dice 10 horas del día 6 de marzo de 2020 entonces claro uno se pregunta si el 6 de marzo un tribunal el tribunal arbitral de la federación de fútbol ya tiene aquí justificada una resolución a favor de un jugador con el agravante de que es el presidente de la asociación de futbolistas ¿qué día estamos hoy? ahora es 8 de julio ¿por qué te esperas al 7 de julio? a ver uno puede decir por la pandemia pero la pandemia acá 6 de marzo 6 de marzo una muestra de buena voluntad irá a sacarle las firmas a los señores del tribunal arbitral y así funciona los tribunales los organismos auxiliares de la federación salvadoreña de fútbol entonces esto el 6 de marzo debieron darle curso si la parte acusada tenía unos argumentos de 3 centavos como queda demostrado en la resolución entonces ¿a qué conclusión fácil llegas? que todo se mueve por voluntad de los señores del comité ejecutivo consideraron que era oportuno estar en buenos términos con el presidente de Asofulpro cuando él no necesitaba que le hicieran ningún favor porque ya le había dado la razón a un tribunal y entonces decidieron ayer con lo que para ser elegante llamaríamos una gran muestra de mal gusto de parte de los señores federativos justo el día en el que van a negociar con Carlos Carrillo publicitemos resolvamos démosle curso final a este tema ahora hay que aclarar que que me parece lo más justo que hayan fallado a favor de Carlos Carrillo porque me parecía un sinsentido lo que le había pasado a él al principio del torneo en enero fue esto al principio de enero que comenzó el torneo porque incluso no le dejaron la posibilidad o sea lo trataron tan mal el independiente que le dieron la resolución de su caso un día antes de que cerraran las inscripciones por lo tanto no le dieron opción y no sé si no me atrevo a decir que eso fue a propósito pero no le dieron opción cuando ya por fin le pagan y firma el finiquito de buscar otro equipo y se quedó sin jugar todo el torneo y de hecho eso le dio la oportunidad de meterse lleno a sus futuros pero no estamos criticando eso ese fallo sino que hay casos del Firpo que se han tardado un año en resolverlo hay casos de otros equipos como el de de Audaz exactamente estamos hablando del caso de Milton Palacios han tardado todo lo que han querido y por eso te digo da la impresión que se mueven según lo que les interesa también hay que decir que bueno entre tanta cosa que Juan Pablo Herrera que además vicepresidente de la federación y ahora digamos representante presidente del independiente ¿no? fue uno de los disidentes que armó una conferencia de prensa para reclamar y de alguna manera señalar a Hugo Carrillo por diversas irregularidades que estaba teniendo al frente de de la administración de la comité ejecutivo de la federación para que la gente tenga los insumos y recuerden quién es Juan Pablo Herrera recuerden por qué se ha enfrentado a Hugo Carrillo y y se pongan a pensar por qué en unos funcionan de una manera y con otros realmente no les importa el tiempo que les tome dejarlos vagados esperando una respuesta la vez que otra cosa hay interesante en este caso Diego Marcelo es que el mismo tribunal establece informa señala a lo largo de toda esa causa se habla de que Carrillo recurrió a Juan Pablo Herrera que él fue su interlocutor para saber hey por qué no me han inscrito por qué no por qué no me pagan no quiero renegociar mi contrato él ha ocupado públicamente la etiqueta la credencial de presidente deportivo de independiente la ocupó durante toda esa campaña pero hoy un organismo auxiliar de la federación de fútbol admite recibe de una de las partes de la parte que se está defendiendo la declaración de que no el señor Herrera no forma parte de la institución imagínate la argumentación controversial cuando menos entonces pues decir bueno esto es lo que pasa cuando una sociedad deportiva cede la administración deportiva a gente que pues probablemente no tiene ningún interés ni reparo en dañar a la misma institución audaz ya ves independiente nada y ahora este mismo personaje va a Luis Angel Firpo en una situación parecida lo ha resumido todo increíble yo me quiero quedar con tres cosas primero felicito a Carlos Carrillo por mantenerse firme porque él incluso mostraba que seguía yendo a entrenar para que no dijeran que fue abandono de trabajo continuaba a pesar de los maltratos y que bueno que se mantuvo y que logró poner esta demanda porque muchos es como no acepto no vamos a hablar de cifras pero acepto el 10% está bien y listo no hay problema quiero jugar pero bien se mantuvo firme segundo que bueno también el fallo a favor del jugador pocas veces se da en el fútbol nacional y la tercera y que lo leo acá también es pregunta ¿por qué todos los casos no se tratan de la misma manera? y es pregunta para la gente que está acá cerca en el edificio de la Federación Salvareña Fútbol ¿por qué hay casos que se tratan de diferente manera? porque unos sí porque otros no ¿qué hay de diferente entre los diferentes casos? yo te voy a decir para cerrar este tema este mismo día cuando ayer se informaba de la resolución a favor de Carlos Carrillo hoy se informó de una resolución a favor de Eddie Arteo Mosquera un jugador colombiano que tenía demandado a Luis Ángel Firpo también por una recesión unilateral de contrato al final de esa resolución que fue compartida hoy por la Federación Salvareña de Fútbol voy a leer parte nada más del último párrafo dice la presente sentencia se pronuncia hasta esta fecha porque esto fue resuelto el 20 de marzo 20 de marzo dice acá la presente sentencia se pronuncia hasta esta fecha debido a que los colaboradores jurídicos de este tribunal es el personal con que cuenta el departamento jurídico de la Federación Salvareña de Fútbol quienes a partir del 6 de enero y hasta la última quincena de febrero estuvieron atendiendo el proceso de inscripción de clubes y jugadores de las 3 divisiones de fútbol profesional adscritas a dicha Federación y con fecha 14 de marzo la Asamblea Legislativa emitió el estado de emergencia los cuales constituyen motivos de fuerza mayor para no haber pronunciado esta sentencia en el plazo reglamentariamente establecido por el reglamento del tribunal de arbitraje de esta Federación te digo una cosa los tribunales los organismos auxiliares de la Federación Salvareña de Fútbol tienen que ser independientes en todo sentido ese es el espíritu de sus estatutos señores del comité ejecutivo de los estatutos que le vinieron a dar aquí la bendición se acuerdan pues esos estatutos entre otras cosas señalan pero de modo riguroso que los órganos auxiliares deben ser independientes cuando en El Salvador obviamente es todo lo contrario depende que una gestión concluya de parte de un organismo auxiliar tan importante como el tribunal arbitral de que siempre sencillamente a ustedes les de la gana mandar a recoger la firma con la asistente señores de todo se termina enterando uno hombre entonces no puede ser que hoy en una resolución además incluyan ese argumento si hay algún abogado viéndome se debe estar carcajeando porque en lugar de al menos ocultar su modus operandi lo están haciendo público hay que tener un poco más de buen gusto señores por favor y yo me uno a las felicitaciones a Carlos Carrillo y ojalá que los jugadores aporten se instruyan se eduquen sobre sus derechos sean responsables también porque jugadores irresponsables a esos nadie los quiere ya tuvimos varios de esos pero si los jugadores ponen su parte la dirigencia también va a mejorar pero si no hay tensión pues entonces la dirigencia se acomoda y tenemos una federación de fútbol que tiene muy malos hábitos eso último que dijiste es muy básico no solamente es de hacerse sentir sino también de ser responsable derechos y deberes como en toda profesión solo para cerrar 4 6 de marzo dijiste que había salido la resolución de Carlos Carrillo 20 de marzo se cerró el país 14 días tuvo la federación para poder hacer público y no en el tema de ayer pero bueno bueno muy bien eh ¿verdad Pamplina? ¿les antoja? por favor para cerrar el tema pues este y los temas relativos a estos asuntos vamos a un ¿verdad o Pamplina? oiga mío tengo frío muy helado aquí vea bueno dice los jugadores deben aprovechar la coyuntura para estandarizar sus contratos ¿verdad? o Pamplina es decir para que los contratos de todos los jugadores sean iguales a eso nos referimos con estandarizar no a los montos sino a los términos al diseño ¿verdad? ¿verdad? es decir cualquier coyuntura es buena para estandarizar este tipo de contratos que para mí iban en perjuicio y los jugadores ahora mucho más ahora es un momento si ha sido un momento una oportunidad le hemos dicho para directivos para los los que manejan los equipos en todas las categorías mucho más para los jugadores para de alguna manera comenzar a a repensar la manera como como ellos se adhieren con un contrato a los equipos de primera división o segunda división y como eso también los obliga a comenzar a ser más serios también respecto a su profesión si porque no estamos hablando de un contrato que solo tiene derechos para los jugadores también hay deberes que abordar si si por supuesto si verdad total en este ropa amplina los jugadores deben de aprovechar a su footpro debe de aprovechar debe de saber asesorarse y que porque hasta donde tengo entendido los contratos que se están haciendo ahora para términos de FIFA según lo que me han dicho algunos directivos si son legales según lo que me han dicho algunos directivos si son legales pero debería asesorarse a los jugadores para poder estandarizar el contrato para salir beneficiados las dos partes y tener un 50-50 que no solamente tengan derechos sino también tengan responsabilidad el jugador me parece fabuloso esta coyuntura que tiene y sobre todo como se está haciendo sentir el jugador en estos momentos en el ámbito del fútbol nacional muy bien vamos a la siguiente Verdado Pamplinas por favor mi estimado dice no solo los clubes deben verse afectados por estos casos nos estamos refiriendo al caso de Carlos Carrillo por ejemplo sino los dirigentes a título personal ¿a qué nos referimos? a que en este caso pese a que la persona de la administración del equipo que tuvo toda la discusión conversación negociación como le quiera llamar con el jugador al final en el proceso no tuvo que dar ninguna respuesta el señor Juan Pablo Herrera el equipo es el que debe pagar Juan Pablo Herrera no es el equipo ¿creen ustedes que eso está bien? porque a un dirigente ¿en este caso quién se hace cargo? es decir la nueva junta directiva que es dependiente o como la que queda obligada por ley a pagarle a Carlos Carrillo es el incluso social independiente que es presidido por el señor por eso la nueva junta digamos Villalobos por el señor Balmore Villalobos pero eso no es ninguna penalización para independiente si es el contrato que había firmado no 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 está claro como equipo pero es decir quién por lo que se leía no claro te toca cubrir gastos costos procesales pero el tema es que el responsable fue el anterior en fin verdad Pamplina verdad si verdad no deberían ser solo los jugadores los que deberían ser penalizados no solo los jugos yo creo que por ejemplo ahí tienes el último caso un ejemplo clásico es el Modesto Torres yo creo que él debería recibir una sanción por lo menos de dos años en que no podría poder acercarse a ningún otro equipo en ninguna de las tres divisiones profesionales ese es un gran ejemplo porque ahorita en efecto los que están tomando nota de todas las deudas que han quedado son los nuevos administradores del equipo pero entonces oíme si simple y sencillamente ellos ok cheque 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 le dan a cada jugador y concilian con todos perfecto los internacionales perfecto muy bien e inscriben al equipo y ya nada impediría que dentro de dos años tres años el señor Modesto Torres aparezca como presidente deportivo de cualquier otro equipo te parecería correcto eso pues actualmente en nuestro fútbol eso no puede hacerse los equipos son los que cargan con los pecados de los dirigentes si entonces está de acuerdo si y de hecho iba a decir porque ahorita sacamos el tema de Juan Pablo Herrera de Modesto Torres pero en Santa Tecla hace una semana estábamos escuchando lo mismo del tema por Sánchez Yacuta que la dirigencia anterior que la nueva dirigencia que se había firmado que la deuda si deben de hacerse responsables también los dirigentes para ser sancionados por ese tipo de impases por ejemplo estaba lo de Sánchez Prete lo de Sánchez Prete y Juan Pablo Herrera no fue sancionado por eso caso que ganó Sánchez Prete pues si eso sería sería importante pero por el momento es solo una aspiración que tenemos algunos bobos que creemos que debe ver ética en la administración deportiva ya volvemos con más en el gráfico pero